¿Qué tal amigos? Saludos a todos, bienvenidos a esta cuarta parte y última desenlace de esta historia que hasta el día de hoy nos tiene atrapados a ustedes y a mí también. Si es primera vez que ves uno de mis vídeos o inclusive primera vez que ves este vídeo, quiero recordarte que esta historia ya tuvo tres vídeos con anticipación, o sea, anteriores a este, que puedes revisar o puedes verlos la serie completa para que te enteres bien de esta historia que está muy muy bonita, la verdad, muy interesante de miedo y todo. Y bueno, esta es la cuarta parte, la última y es un desenlace genial, la verdad, increíble. Así es que no te lo pierdas y vámonos al vídeo. Bueno, en el vídeo pasado te comenté que iba a contarte la continuación, el desenlace, cómo había terminado esta historia después de lo que el soldado allá en el hospital había narrado que les había pasado cuando habían entrado a estos túneles de este monasterio. Bueno, todo eso fue narrado por este soldado sobreviviente, pero recordemos una cosa, los militares sabían que este soldado estaba agonizante y se recuperó, ¿vale? Pero la gente mala, la gente del otro lado, no sabían. Ellos pensaban que absolutamente todos habían muerto, pero no era el caso. El caso era de que este había sobrevivido y le había podido comunicar al teniente Reyes de que el jefe, la cabecilla al que todos le rendían tributo oculto, era exactamente ese sacerdote monje monasterio que había desaparecido del monasterio con los cinco civiles que se había llevado. Hasta ahí, todo perfecto. Bueno, resulta que después de que este soldado le narra esa historia al teniente Reyes, empiezan a armar una operación y para eso se junta el teniente Reyes con el teniente de la otra sección, más los comandantes que son los sargentos de cada pelotón y empiezan a armar todo lo que es esta operación para poder, una, capturar al que ellos ya sabían que estaba implicado, que no era una víctima, que no estaba perdido, sino que era la cabeza de esa pequeña organización. Pero esa pequeña cabeza de la organización no lo sabía. Aparte de todo, estaban discutiendo en la mesa de que todo esto estaba mezclado con ritos satánicos. Entonces, recordemos que a las personas que encontraron, las encontraron con símbolos, con cortadas y símbolos, todos símbolos satánicos, cruces, al revés, o sea, boca abajo, con símbolos de anarquismo, estrellas de pentagramas y más, y más símbolos que a lo mejor nosotros no podemos entender. Entonces, se sentaron en una mesa y empezaron a planear las cosas. El Teniente Reyes ya no confiaba en la gente, ni menos en la policía de ese pueblo, ni en el comisionado al que iba a cada rato a darle novedades y a pedir información, a ver si había salido algo. Entonces, como militares, decidieron actuar entre ellos. Estaban los dos tenientes y seis sargentos en un lugar reunidos, pensando en qué iban a hacer. Armaron su operativo. Entonces, a cada uno de los soldados, dijeron, soldados, ¿saben qué? Vamos a armar un operativo, cero celulares. Esto va a ser sin teléfonos celulares. Todos pasan a depostar su teléfono celular. Y cada uno de ustedes se va a conseguir una botella o un frasco pequeño. Todos y cada uno de ustedes. Todos los soldados se quedaron así como que, bueno, a obedecer. Y todos consiguieron unos frascos pequeños, unos más grandes, otros más chiquititos. Pero todos consiguieron sus frascos. Y dijeron, ¿para qué? Se llegó el día de la operación. Y la operación se va a desarrollar de la siguiente manera que te voy a contar, para que tú te enteres de qué fue lo que ellos planearon. Bueno, a cada soldado se le dijo que sacara sus cartuchos de sus armas y mojaran la punta del arma en agua bendita que había en ese monasterio. Se le mojaban la punta de agua bendita y volvían a cargarse. Todos, todos hicieron lo mismo. El teniente era muy creyente y en esos casos todos obedecen. Entonces, todos obedecieron a las órdenes del teniente y las llenaron así. Y se llevaban un frasquito con agua bendita en la bolsa del pantalón. Bueno, empezaron a armar su despliegue. Y unos iban a quedarse en un punto estratégico. Y otros iban a salir directamente a la bodega. Lo que iban a hacer es ir a buscar a esas personas. Y como ya sabían que habían tomado todo lo que estaba abajo en el sótano, allá en aquellos túneles, que habían tomado nóminas, pagos de nóminas, papelería de envío y de todo eso, pues entonces sabían que iba a haber algún tipo de represión por parte de ellos. Y efectivamente, del otro lado, estaban las camionetas por allá en una terracería, tratando de recuperar todo eso. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante se van a enterar de que esas camionetas llegaron y lo único que querían era reventar y recuperar todo. Más que nada, no digamos que los cartuchos ni otras cosas, sino más que nada querían recuperar todo el papeleo que había en ese lugar. Bueno, se despliega todo. Y como siempre, lo planeado es mejor, pero no siempre sale como debe de ser. Empiezan a hacer sus puntos de seguridad, los militares, y empiezan a empezar a dominar el terreno y el lugar. Cuando van a la bodega, el Teniente Reyes va de camino a la bodega, es cuando salen las camionetas, a encontrarlos al punto. ¿Cómo supieron las camionetas? ¿Cómo supieron la gente del otro lado que iban ellos a estar en ese lugar? Muy sencillo. El Teniente Reyes, inteligentemente, fue con el comisionado a hacerle contrainteligencia. Le fue a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué encontramos todas estas cosas? Las vamos a ir a poner a disposición, ¿sale? De la autoridad. Y va a llegar una persona, van a llegar personal del ejército, y en el helicóptero se van a llevar todo esto, todo este material a la central de inteligencia. Era mentira, obviamente. No se iban a llevar nada. Simplemente les dijo eso, porque el Teniente Reyes sabía que ellos iban sobre eso, que allí había la información suficiente para destruir esa organización y más con los que tenían contactos y conectes. Entonces le dice, ¿sabes qué? Esto va a venir un helicóptero, la Fuerza Aérea Mexicana, y se va a llevar toda esta documentación para que sea analizada en las oficinas de inteligencia, en instalaciones de inteligencia. Entonces, dice, si este está coludido, como pensamos, con toda la organización, ellos van a caer y no van a dejar que se lo lleve. Cerca de la bodega había un helipuerto, o no helipuerto, sino una esplanada grande donde podía caer improvisadamente un helicóptero y allí estuvieron esperando. Cuando ellos llegaron a ese lugar, que iban para allá, les interceptan las camionetas y empieza un enfrentamiento. Entonces, los soldados empiezan a parapetarse, unos con la camioneta, otros con otras casas pequeñas que estaban ahí, construcciones, una barda, y empieza el enfrentamiento entre esta gente armada y esta parte de la sección que estaba ahí. Empiezan a darse, entonces se da la voz de alerta de que les habían llegado otras camionetas a la sección que se había quedado atrás cuidando la retaguardia, ¿vale? Y empiezan también a repeler esas agresiones. Entonces, para esto, el de transmisiones, el traca, el del radio, empieza a pedir apoyo a la zona, decirle, ¿sabe qué? Que estamos siendo atacados y parece que son bastantes camionetas, son bastante gente armada, traen armamento muy pesado. Entonces, déjense venir, no sé, apoyo. Entonces, empiezan a hablar a las secciones que están cerca y dicen, no, pues yo estoy a una hora, a una hora y media, yo estoy a dos horas, pues, ¿saben qué? Rapidísimo, láncense para allá, les dieron las coordenadas y en eso venían en camino más apoyo. En eso estaban ellos aquí, tan, 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 tirándole y agarran a uno de los que habían, de la gente de armada de ellos, ¿saben? Logran detener a uno de ellos, los que estaban acá en la bodega. Entonces, los logran detener y como siempre, pues, él se rinde y dice, no, ya, ya, ya estuvo, ya no me maten, ¿saben? Entonces, uno de los sargentos dice, no, no, hay que matarlos, hay que matarlos a todos. Y dicen, no, espérate, los sentaron en una silla, amigos, ¿sale? Ya que se habían repelido la agresión de ellos, los sentaron en una silla y fíjense nada más, los llevan a un lugar, cerca de ahí de donde, de donde supuestamente iba a caer el helicóptero, había, pues, una escuela ahí cerca, los sentan en una silla y lo empiezan a torturar de una manera tan fuerte que tuvo que darles toda la información. Eso era de ley. O sea, empezaron con golpes y le dice a uno, pues, ¿sabes qué? A ver, tú, ¿qué tanto sabes sobre eso? No, pues, que las uñas, o sea, hay que arrancarle las uñas. Empezaron a arrancar las uñas, empezaron a quemarlo con encendedores, empezaron todo y, sinceramente, no tardó mucho, pero sí habló, habló un poco. Él, cuando le arranca la playera, trae pintado un pentagrama, como un tipo tatuaje, ¿sale? Y empiezan a ver que tiene ciertas leyendas y entonces empiezan a sacar a qué perteneces, qué es lo que tú haces y ya empieza a sacar la información. Después de la tortura que le dieron, ¿vale? Empieza a dar información, ¿sale? Le dice, ¿dónde está su líder? ¿Dónde está este monje? ¿Dónde está este sacerdote? ¿Sale? Y no quería hablar y no quería hablar y no quería hablar. Entonces, el teniente recurre a métodos ya menos ortodoxos, ¿sale? Y empieza a quemar los genitales con un encendedor. Y cuando aquel siente el dolor y cómo se tensaba, se tensaba y se desmayaba y lo despertaba, tuvo que hablar, ¿sale? Tuvo que hablar y le dijo lo siguiente, ese líder está protegido por todos aquí y él se va a escapar y cuando él se escape todos ustedes van a perecer porque él tiene tomada la ciudad. Va a venir mucho apoyo. Es una persona muy, muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, el teniente ya tenía una enemistad ya personal con ese y ni siquiera lo conocía pero ya le había hecho daño y había asesinado a compañeros de él, mismos militares que habían estado cortados y entonces el teniente sentía tanto coraje al pensar de todo esto que no quería que se le escapara a esta persona. Entonces empieza a decirle ¿por dónde se va a escapar? ¿por dónde se va a escapar? No, pues este, ya le dijo es que él tiene una casa aquí cerca y él de ahí tiene unas motos acuáticas y empieza y tiene una fase de salida a unas casas que están del otro lado y de allá es fácil que lo saquen a él ¿vale? Porque lo único lugar para pasar de aquel lado es un puente que está más a la orilla de este pueblo ¿vale? Y la presa divide estos dos pueblos entonces si ellos tienen tomado allá donde están sus compañeros no van a dejarlos pasar porque donde están sus compañeros más adelante están todo lo que son las barricadas y no los van a dejar pasar él se les va a escapar ¿vale? Entonces el teniente no sabía qué hacer porque en el momento sabía que tenía poco personal y a la vez los otros estaban allá repeliendo agresiones el apoyo ya venía pero si perdía tiempo iba a perder la oportunidad de capturar a este malnacido entonces tomó una decisión muy importante dijo ¿saben qué? soldados ¿saben qué? mi sargento venga quédese aquí con los soldados y no descuiden esto no descuiden aquí voy a ir a buscar a este señor entonces le pidió toda la información que necesitaba a este que habían agarrado y el teniente se fue solo ¿vale? solo entonces el sargento pues le decía oye comandante pues no se vaya solo yo no quiero arriesgarlo yo quiero que ustedes estén bien esto yo lo voy a hacer solo con este señor yo sé que él va armado yo sé que él pueda tener una escolta lo que sea pero no quiero que dejen solo este lugar porque este es un lugar ya lo tenemos asegurado yo voy a ir solo a lo mejor ustedes van a decir pues inconscientemente a lo mejor muy mal hecho de irse solo siempre debes irte con una sombra pero el teniente lo decidió así corrió y corrió y corrió corrió y corrió una distancia de 400 metros a donde estaba la bodega grande una bodega gigantísima ¿vale? y allá va corriendo ¿vale? a alcanzar a esta persona ya le había dicho el el torturado que atrás de esa bodega estaba un pequeño muelle y en ese muelle este había pues tipos de lanchas lanchas acuáticas lo que sea para poder pasar del otro lado que eso era que lo tenían ellos para uso ¿me entienden? entonces dijo si él se va a escapar se va a escapar por ese lugar no hay otro lugar ¿vale? aparte como ya sabían que venían las camionetas el teniente dijo ok si ese se va por aquí es el único lugar que tiene aquí yo me lo voy a encontrar y si él va por otros lados por donde está el puente no puede porque acá son los militares pero si él va a dar vuelta tan lejos en aquellas terrazerías hasta allá los que vienen de apoyo lo van a ver ¿vale? entonces iba el teniente corriendo atrás de esta persona ¿vale? no lo había visto absolutamente para nada y cuando él iba porque obviamente iba corriendo pero obviamente por todo lo que es las sombras entre los árboles para que no se viera ¿vale? escucha ruidos y ve que una persona empieza a empujar la puerta de la bodega y él se queda así como escondido o recargado en un árbol ¿vale? y después sale otro de entre las sombras y ve que ya le dicen ya y se meten los dos ¿vale? las luces de esa bodega estaban encendidas ya saben de esas luces que dejan por las noches que aunque no haya personal están prendidas ¿sale? y entra y el teniente muy cuidadosamente muy cautelosamente se va por la orilla de la bodega y escucha ruidos adentro como que están sacando cosas o bueno ¿sale? voces que dicen apúrate entonces el teniente entra por la puerta ¿sale? ve a uno que está como que sacando algunas cosas ahí de una bodeguita y empieza a gritar ejército mexicano levanta las manos ¿vale? y entonces este la persona esta se voltea lo ve saca el arma le quiere disparar y el teniente lo tiene lo blanquea y le pega dos impactos en el pecho ¿sale? en ese momento el otro se escucha que corren unos pasos ¿sale? y en ese momento se apagan las luces por completo quedan terriblemente a oscuras ¿sale? entonces el teniente se aparateta como puede la visión de ese lugar es completamente nula no se ve nada 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 ¿sale? y nada más empieza a escuchar el eco de todo ese lugar y que una voz que es la voz de este monje empieza a decirle muy bien mi teniente muy bien reyes llegaste lejos pero no vas a salir de aquí este va a ser tu sepultura este va a ser tu tumba el lugar donde vas a morir y el teniente reyes con todo el coraje la adrenalina hasta el fondo empieza a contestar en aquella oscuridad tratando de ver lo más que puede alguna sombra algo que se mueva para accionar su arma ¿sale? y no encuentra nada empieza como que con el arma y a tocar cosas para no tropezarse con nada y le empieza a decir el teniente reyes eres un mal nacido aquí la única tumba es la tuya entonces el monje empieza a contestar todo este lugar le pertenece a mi señor satanás él es el dueño y señor de estos terrenos en el cual tú te viniste a meter y mi señor satanás te va a sepultar y te va a llevar al infierno y vas a sentir en carne propia soldadito lo que es el terror entonces en ese momento empieza a reírse de una forma espantosa que el teniente a pesar de la adrenalina y del coraje sentía ese miedo porque sentía que aquella persona aquel monje estaba fuera de de su humanidad estaba como que con una risa bajita pero que provocaba mucho 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 miedo entonces en eso escucha de que empieza a hacer esos tipos cantos como Gregoriano y empieza a cantar de esa manera y el teniente que se le rizaba la piel y no le llegaba ningún apoyo y empezaba a tratar de ya un poquito más acostumbrado a la oscuridad de sus ojos veía todo oscuro pero alcanzaba a ver si veía alguna sombra o algo ve algo que se mueve y le tira y el impacto rebota entre unos tubos entonces no vas a poder conmigo mi señor satanás me protege el rey de las tinieblas me protege y voy a escapar de aquí y tú no vas a tener de otra más que ceder ¿vale? empezó a bajar la temperatura de una manera inexplicable empezó a bajar más el teniente empieza a notar que empieza a tener un tipo de vapor de frío ¿vale? no se explica nada de las cosas pero hace algo muy inteligente recuerda que trae la botella de agua bendita y hacia donde él piensa que viene la voz de un movimiento abre su bote y empieza a regar el agua bendita y logra conectar por ahí algo porque escucha un quejido ¡ah! escucha que se queja y lo empieza a identificar y empieza tan 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 ¿vale? sin conectar ninguno aparentemente empieza la caminada empieza a buscarlo de alguna manera y cuando está más entretenido más distraído o más bien buscando en otro lugar siente un golpe muy fuerte cerca de su cabeza y cae al suelo ¿vale? entonces puede ver una sombra grande que está frente a él ¿sale? y de un movimiento rápido aturdido y todo encuentra la pistola ¿vale? y le pega un tiro y esta persona y esta persona este sacerdote cae de espalda entonces todavía aturdido empieza como que a poner el último cartucho empieza a buscar sus demás cargadores y empieza a sacar el cargador y esta persona se levanta y empieza a irse de ese lugar ¿vale? empieza a caminar de ese lugar y el teniente con el dolor en la cabeza baja atrás de él ¿vale? y cuando ya está a punto de alcanzarlo el teniente siente algo muy muy extraño como una fuerza imponente y cuando el monje abre la puerta de la parte trasera de la bodega para irse entra la luz de la luna que lo ilumina como una sombra y el teniente deturdido sale con su arma ya con otro cargador y empieza a avanzar y empieza a apuntarle ejército mexicano tírate al piso ¿vale? y aquel estaba así en una posición todavía así se le veía un poco como le escurría la sangre ¿vale? y cuando el teniente quiere dispararle y acercarse siente una fuerza un campo de fuerza impactante impresionante que no lo deja avanzar y en ese campo de fuerza empieza a tirar de su arma a quererlo dar de baja y el arma no no funcionaba ¿vale? y este personaje empieza a estar así empieza a desfigurarse su cara a salirse con un gollo y un coraje así y una peste que invadía el lugar con el frío aquel imponente y el teniente siente algo en su pecho ¿sí? el sacerdote estaba en esta posición con las manos extendidas y un parpadeo que dio y el teniente siente que tiene toda la mano del sacerdote metida en el pecho su chaleco partido su uniforme reventado y su pecho atravesado por la mano del sacerdote y en ese momento cuando él siente que se le está yendo la vida con el arma en la mano le pega el último tiro con el último suspiro con la última fuerza que le quedaba le pega otro tiro al sacerdote en el pecho y cae al suelo la gente afuera los demás militares tenían ya coordonado y asegurado todo el lugar los que estaban en el otro lugar en el monasterio cubriendo toda la retaguardia habían repelido hubo bajas por supuesto que hubo bajas pero había una cosa muy extraña cuando llegó el demás apoyo y empezaron a revisar los cuerpos de los que habían dado de baja y era una cosa muy muy rara los cartuchos que habían impactado quemaban quemaban la parte y se ponían un aspecto como negro podrido ¿vale? y una cosa muy importante en lugar de sus tatuajes todos tenían un mismo tatuaje un pentagrama y tenían demás tatuajes demás símbolos iguales esos tatuajes estaban calientes el cuerpo frío pero esos tatuajes eran calientes 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 hacer algo muy extraño cuando el otro teniente de la otra sección ve que ya tienen todo controlado llega el apoyo acordonan la zona tienen todo bajo control van a buscar a los de la bodega a los que estaban cerca de donde iba supuestamente a aterrizar el aeropuerto ¿vale? entonces entran a la bodega ¿vale? que llegan o sea llegan con nosotros los militares ¿qué pasó? oh que el teniente entró ahí solo ¿por qué le dejaron entrar solo? es que el hijo que no sé qué entran con lámparas todo y empiezan a ver la escena los casquillos percutidos y a la salida del del lugar este de la bodega ven al teniente abierto de pecho sangrando totalmente y su arma tirada a un lado entonces el oso teniente se da cuenta de la situación salen a buscar y a unos 50 metros encuentran una lancha que está navegando en el agua y aparentemente se ve que va un cuerpo ahí entonces ¿saben qué? soldados vamos a buscar ¿en qué? y empiezan a tratar de encontrar y encuentran otra otra lancha que hay por ahí cerca pues como una presa grande hay bastante acá hay una acá hay una pues empújala empiezan a ir hacia allá con sus armas listas y ven que ahí está el sacerdote volteado boca abajo había fallecido también pero casualmente también sus sus tatuajes que él también traía estaban ardiendo ardiendo pero de una forma roja 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 que estaban ardiendo la luna a todo lo que daba iluminaba el lugar por fuera lo que se percataron también en la bodega era que había un olor fétido espantoso trajeron de regreso la lancha bajaron al sacerdote y tenían un teléfono apenas había alcanzado a tener comunicación durante el recorrido de esa lancha lo bajaron entregaron el teléfono al teniente aquí está ese teléfono que se encontró ahí está prendido se quedó como que en modo que estaban mandando mensajes cuando necesitan el teléfono y es una llamada de una persona una voz de un varón fuerte muy muy varonil ronca y les dice ustedes van a caer uno por uno cuelga se llevan el teléfono para que lo revise la central inteligencia del ejército empiezan a cordonar el lugar más ya que haya llegado el apoyo y obviamente pues llegaron más camionetas cargos gente de otros lados a revisar todo ese lugar y a llevarse la evidencia más adelante el comisionado viene llegando con su cara de hipocresía cuando ya muchos de ellos ya sabían viene llegando oye que pasó que estuve que buscándome y en cuanto él va llegando ahí el otro teniente le pegó una mera frente en su cabeza y cae y todos quedan así como que aquí nadie vimos nada vale y así termina esta historia mis amigos que yo creo que ya es suficiente sería bueno a lo mejor seguir contando qué pasó después si es que los casaron uno por uno pero bueno esta historia aquí termina esta leyenda aquí se acaba así es como termina muchísimas gracias por haberla visto si no has visto la primera segunda y tercera parte te invito a que vayas a verla que le des like a este video que lo compartas y que te suscribas si no te has suscrito todavía me extendí un poco pero quería terminarla de esta forma así es que amigos muchísimas gracias con la fuerza del vendaje venceremos nos vemos hasta el próximo video bye bye